Hola amigos, soy Manu. Hoy vamos a ver cómo instalar un recovery en cualquier dispositivo Xiaomi, pero ya en esta versión actualizada para lo que entra de 2018. Ya teníamos un vídeo en el canal anterior, pero se escaparon ciertos detalles, como puede ser el forzado de la encriptación del kernel. Pero bueno, en este vídeo lo vamos a ver tranquilamente. Va a ser un vídeo quizás algo largo, aunque abajo en la descripción dejaré los pasos que voy siguiendo. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es descargar nuestro recovery, que lo vamos a hacer a través de la página oficial twrp.me y como veis ya ha salido el día 1 de diciembre la versión 3.2.0, que lo que hace es solventar algunos problemas que había con las copias de seguridad a través de este recovery y dar un soporte a la nueva ROM de versión Oreo, que necesitan un cambio en el recovery, evidentemente. Bien, pues lo que vamos a hacer es ir aquí arriba a la barra y seleccionamos Devices. Y aquí tenemos que buscar nuestro dispositivo. Yo os voy a dejar una pequeña tablita que he hecho con los dispositivos y los nombres clave que van asociados a este dispositivo. Como en nuestro caso vamos a instalar el recovery para el Redmi 4A, pues nosotros lo que haríamos es en la tabla buscar Redmi 4A. Y como veis me sale aquí señalado y vemos que su nombre clave es Rolex. ¿Vale? Pues con este nombre nos vamos a ir a la web y escribimos ahí Rolex y como veis me sale aquí el dispositivo que es. ¿Por qué no escribimos Redmi 4A directamente? En este caso nos daría la misma solución, pero hay otros dispositivos que según su procesador tienen distintas versiones. Como podéis ver aquí si nos vamos al Redmi Note 4 hay dos versiones, uno del MTK y otro de Qualcomm Snapdragon. Entonces ello le da la propiedad de tener dos códigos clave, dos nombres clave. Entonces tendríamos que seleccionar el nuestro. Bueno, en mi caso tenemos el Rolex, ya simplemente entramos, como veis aquí tenemos los enlaces. Pero si os dais cuenta aquí nos dice que este dispositivo usa DMVerity, que previene la partición de boot para que no se modifique. Entonces lo que vamos a hacer en estos casos es algo que vamos a ver cuando estemos instalando el recovery. ¿Vale? Pues nada, simplemente como digo le damos a los enlaces de download, le damos y aquí bajaríamos lo que es el recovery.img. ¿Vale? Yo lo tengo aquí. Como ya os digo, ciertos dispositivos de Xiaomi necesitan el forzado de la encriptación para que la partición boot no nos genere un boot loop. Por lo que no podríamos, una vez que flasheemos nuestro recovery, no podríamos acceder al sistema si estamos en una ROM de fábrica de Xiaomi. Por lo que vamos a hacer el siguiente método. Bien, vamos a necesitar una herramienta para flashear el recovery que se llama ADB. Yo suelo recomendar ADB Tools, ya que es una herramienta bastante ligera, que simplemente nos la bajaríamos aquí. De esta página os dejaré todos estos enlaces en la descripción, no os preocupéis. Le daré más a uno cualquiera, por ejemplo, cipisare y bueno, le instalaríamos tal como viene aquí. Le damos todo a yes y cuando acabe tendríamos ADB. ¿Vale? Pues nada, lo que tenemos que hacer es abrir una consola de Windows, aunque veáis que estoy en Linux es lo mismo. Es una consola de Windows y nos posicionamos donde tengamos el archivo del recovery. Y en este caso yo lo tengo en el escritorio, pues estamos en el escritorio. Ahora, nuestro dispositivo, en este caso el Redmi 4A, lo vamos a apagar y vamos a poner nuestro móvil en modo fastboot. Que como ya sabéis, es con las teclas volumen hacia abajo y power al mismo tiempo. Lo dejamos pulsado y nos aparecerá una imagen como la que veis en el vídeo. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es conectar el cable de datos al PC y al teléfono. Y vamos a la consola de Windows y lo que tenemos que escribir aquí es fastboot, flash, ya que vamos a flashear algo, recovery, ya que lo que vamos a flashear va a ir en la partición de recovery. Y el nombre del fichero, punto img, el fichero del recovery en cuestión. Le daríamos a intro. Como veis, ya me ha flasheado el recovery. Y ahora lo que vamos a hacer es que este teléfono se reinicie en modo recovery directamente. Para ello no tendremos que hacer ninguna combinación de teclas, simplemente aquí en la misma consola vamos a escribir fastboot, boot, ya que pretendemos bootear algo. Y el nombre del fichero del recovery. Entonces le damos al intro y con ello en unos segunditos se nos reiniciará en el modo recovery TWRP. Si veis que no funciona, repetís el proceso o si os da aquí algún tipo de error, quizás lo que no tenéis es el bootloader desbloqueado. Os dejo abajo un vídeo en la descripción para que sepáis cómo hacerlo. Ya que dicho proceso durará entre tres días más o menos hasta que Xiaomi os dé permiso para desbloquear el bootloader. Bien. Bueno, ya se nos ha reiniciado el modo recovery TWRP. La consola ya la podemos cerrar. Vale. Y abrimos la memoria interna del teléfono. Bueno, este ficherito, lazyflasher novelty of encrypt, es para forzar el encriptado del boteo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es flashear este ficherito. Ya que si yo ahora, desde el recovery y no habiendo flasheado este fichero, reiniciara, se me generaría un bootloop. Ya que hemos modificado la partición de recovery y nuestro sistema, el encriptado, no lo haría bien. Entonces, pues simplemente lo que vamos a hacer es eso. Le damos a instalar. He pasado ese fichero a la memoria interna. Pues ya aparece ahí. Vamos a pulsar sobre él. Y deslizamos hacia la derecha este slider. Vale, como veis, está forzando la encriptación. Y ya está. Hecho es simplemente hacer ese flasheo. Al principio ya reiniciaríamos y nos debería reiniciar normal y corriente. Ya que estamos aquí, si queréis, repaso un poco los botones que hay para que veáis cómo funciona este recovery TWRP. Bueno, el primer ítem que tenemos es el de instalar, que sirve nada más y nada menos que para flashear cosas. Podemos flashear la ROM, unas Google Apps, algún kernel, lo que queramos. Podemos seleccionar el almacenamiento por si lo tenemos en la memoria interna o una en micro SD. Y también podemos flashear imágenes.img directamente. O instalar zip. ¿Vale? También podemos encadenar los flasheos para no tener que repetir el mismo proceso continuamente. Para ello flashearíamos una cosa. Le daríamos a añadir más zip. Y podemos ir encadenando más flasheos si lo tenemos que hacer varios ficheros de una vez. Sin tener que ir repitiendo los mismos pasos siempre. ¿Limpiar? Bueno, pues limpiar es para limpiar las particiones. Por ejemplo, el caché o cualquier fichero de configuración que nos hiciera conflicto. Para hacer un formato completo. Lo que queramos. ¿Copias de seguridad? Esto es una utilidad bastante útil a mi parecer. Ya que si nos gusta ir cambiando de ROMs, podemos hacer de la ROM que usemos habitualmente una copia de seguridad. Y con ello la podríamos restaurar. Que es el siguiente ítem. Restauramos una copia de seguridad. Como veis yo tengo aquí de la ROM principal que tengo una copia hecha para volver fácilmente a dicha ROM. Simplemente deslizando, ya tengo seleccionadas las particiones que he hecho copia de seguridad. A los pocos minutos tendríamos toda la configuración como la teníamos. Incluso las aplicaciones. No tendríamos que instalar y configurar cada aplicación. Es bastante útil la verdad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle me gusta al vídeo y seguirme en las redes sociales. Soy Manu y nos vemos en el próximo vídeo.